Música Crear una mejor conciencia y sensibilidad sobre la contaminación del río Santiago que afecta a miles de personas es el objetivo de la muestra de cine socioambiental que se realiza en el marco del Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Cada vez han aumentado más los niveles de enfermedad, de muerte, cáncer, insuficiencia renal, leucemias, bueno un gran etcétera que para nosotros es como muy doloroso y es algo que nos mueve. Muestra la problemática pero de diferentes ópticas, a veces del lado científico, a veces del lado artístico, a veces del lado emotivo y humano. Los videos de la crisis ambiental del río Santiago fueron creados por académicos, estudiantes y ciudadanos que buscan un verdadero cambio ecológico. Música